Gran preocupación generó la disminución de agua del río Masacre luego de que los haitianos espiaran el afluente a través del canal que aún no concluyen. Nos jodimos porque ellos cerraron el canal, le pusieron saco y se giraron todo el agua para ellos. Entonces ahora nosotros el canal, el número uno, el cero y el número tres, están secos los tres canales. Y ahora los haitianos llegan y nos cogen el zinc que tenemos por el río, nos dejan los canales de río secos y los canales de secaron. Ahora no sé qué forma, qué medio va a buscar el presidente para nosotros terminar de cosechar esa cosecha que tenemos en proceso. Bueno, ellos lo que hicieron fue la desviación provisional que hicieron, la cerraron, iniciaron ayer tarde, y ahí eso es público, ¿verdad? Y para fin de tratar de llevar agua al canal de ellos, se lo ha hecho difícil. Ante la situación, una comisión enviada por el presidente Luis Abinader visitó la provincia de Dajabón para reunirse con los productores. El agua de nuestros productores está garantizada porque el canal de la vejía está funcionando muy bien, las bombas están canalizando el agua, aguas arriba al canal de Haití. Por lo tanto, esa es la tranquilidad que tenemos que darle a nuestra gente y que una vez más el presidente de la República, Luis Abinader, ha enviado esta comisión para dar seguimiento a estos trabajos. También nos reunimos con la Junta de Regantes, como muy bien dijo Olmedo, donde el director del Banco Agrícola estará la semana que viene para dar seguimiento a unos trabajos de apoyo a los productores dominicanos y las intervenciones alternas, que son los pozos tubulares, para fortalecer y aprovechar el acuífero y que nuestros productores tengan siempre la garantía de sus cosechas. Pero mientras tanto, el canal de la vejía va a funcionar de manera permanente, cumpliendo los requerimientos de los agricultores para que no tengan problemas con sus cosechas. Para Telenoticias, Goidy Reyes.